Hola, somos promotoras del sol y nuestro programa de educación financiera Smart Money tiene la finalidad de brindarte todas las herramientas necesarias para que tengas el control de tus finanzas. Ven, acompáñanos en un día de trabajo y te mostraremos todos los recursos de los que tú te puedes beneficiar. Con nosotros aprenderás diferentes formas de hacer un presupuesto, técnicas rápidas y sencillas de cómo ahorrar, a gestionar la deuda e incluso a entender cómo funciona el crédito. Un consejo financiero infalible es que cada vez que vayas a hacer una compra te hagas esta pregunta, ¿lo quiero o lo necesito? Teniendo en cuenta que la necesidad son todas aquellas cuestiones básicas de la vida, por ejemplo, vivienda, salud, educación, alimentación, entre otras. Como resultado de tomar nuestro programa, darás el primer paso para poner en orden tus finanzas. Yo soy Glady. Yo soy Adriana. Y juntas somos Smart Money.